La verdad que estamos muy felices porque superó nuestras expectativas que teníamos, esperábamos 35, 40 lanchas porque es un concurso que anteriormente años atrás se hacía con esa cantidad de cupo y superamos las 60 lanchas. Entonces para nosotros fue súper exitoso y la verdad que venimos trabajando para superarnos cada día. Le metimos mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo que tenemos un grupo fuerte, entonces también eso sirve para que esto siga creciendo y volver a hacer otra para el año que viene. Ir preparándonos, ajustar cosas que por ahí seguramente algún error le vamos a tener, pero nos estuvimos en todos los detalles, más que nada para que el pescador se sienta cómodo y venga y disfrute de esta pesca. Tenemos de todos lados, vinieron de Goya, Paraná, Rosario, Salto Uruguay, los hermanos uruguayos han venido también, vinieron de Buenos Aires también, tenemos gente de Villa del Rosario, Chajarí, Federación, de todos lados. De Paraná también, que es un pesquero fuerte, que por ahí es más difícil que vengan a pescar a Concordia, pero han venido. Así que nosotros estamos re contentos porque más allá de la gente de Concordia nos apoyó gente de otros lados. Seguro lo vamos a meter y creo que lo vamos a ir con todo porque ya viendo que la gente nos apoyó desde la municipalidad también, que tuvimos un buen apoyo de ellos, ayuda mucho también para que nosotros le metamos con todo.